Bueno, petardo... Bueno... Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hemos venido aquí a un pantano. Como ya os anuncié en las historias de mi cuenta, que íbamos a venir a pescar y íbamos a grabar un poco. Entonces... Bueno, hemos echado ya las cañas hace como igual media hora, tres cuartos de hora. Y bueno... Vamos a pescar. Yo en mis dos cañas con un popa de banana en la caña de la izquierda, un popa de melón en la caña de la derecha. Un compañero está pescando con el escopes banana, puesto una bola fondante y un popa. En la otra tiene puesta un popa de krill garli. Y... y esta que tengo aquí al lado, pues se está pescando con tres dumbbells de banana, puestos ahí en un roni rig. A ver si hay suerte. Hemos metido la postura con micropeles. Le hemos echado el líquido. Y... bueno, vamos a esperar. A ver si... pica algo por aquí. Ya lo veréis ahora en la siguiente toma. Esperemos. Bueno... Justo acabo de grabar el vídeo, dos minutos después. Primera picada a los tres dumbbells de banana. de aquí la tiene. A ver si la saca. Yo creo que sí. A ver si saca alguna royalita de estas que hay aquí. A ver... No tiene pinta de estar muy lejos. Luego... os enseñamos. Mira, 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 mira. me queda. Esa es la silla. ¿A dónde quieres sacar? Bueno. Vamos a ver. Ahora os la enseñamos arriba. bueno pues aquí tenéis la royal ha sacado una royalita con los tres dumbbells de banana los hemos estrenado hoy y bueno ahí los tenéis la royalita ahora hacemos un planito un poco más de cerca para que la veáis mejor que es que pega mucha luz así que nada vamos a seguir metemos a la postura y nada vamos a ver si pica algo más que de momento parece que sí bueno otra vez la niña con los popa los dumbbells de banana ahí está lleva ya un ratito ahí tirando parece que lleva una un poco más buena no sé si se verá o no pero bueno se le dobla la caña bien así que nada vamos a ver mira que grande vamos a ayudarla con la sacadera a ver si se le ve que es común ¿la has visto o no? no la he visto ¿has escuchado como has sacado hilo antes? si cuando he cogido yo la caña y eso pegaba un estaba bien pues tenía el freno casi entero puesto si y a chirro y todo el tío es tan fuerte dale más despacito bueno tío mira dos libélulas chingando bueno aquí la tenéis ya tres dumbbells de banana y una comuna nos está mojando la oreja no nos deja ni una bueno vamos a seguir otra vez aquí la jefa ya mira una comuna hora joder nos va a dejar a nosotros dos aquí sin nada ya todo el rato con una caña que está y todo el rato sacando pero bueno vamos a echársela otra vez a ver si va por la tercera o por la cuarta o por la que sea ya está bueno seguido de la de la jefa al melón la primera vez que lo traigo aquí y ya la tenemos por aquí a ver si la subimos un poco todo lo que no había tirado antes lo está tirando por aquí y ya está o por la chômio así que ya está y ya está y ya está que se puede resistir y ya está y ya está envoyado Bueno, justo he sacado yo ahí la que habéis visto y justo sacando la lámplica del compañero. Venga, a ver si sale. Que parece que le está zumbando bien. Tiene ya por aquí. Vamos a ver si sale. Yo por aquí saco una royalita. Os la voy a enseñar un poco. Vamos a taparla. Es que hace mucho calor. Y le vamos a... A ver si saca. Vamos a ver. Vamos a ver. Ha mancado que también. No ha habido todavía. Ya no es un jarreón de esta hora. No te pensaba que ni la llevaba. Ya te he dicho. Hay que empezar a llenar aquí. Bueno. Aquí tienes un doblete de royalita. Una al melón. Un popa de melón. Y la otra a un snowman de escopes banana. Bueno. Aquí las tenéis. Vaya. Venga, venga. Vamos. Esa ya está por aquí, ¿no? Ya. Ya viene ya. Sí. Ya viene ya. Sí. Otra al banana escopes. Esta mía de aquí. Ha pegado un viaje nada más echarla. Y ahora aquí. A ver si sale. Sí, ya está ahí abajo. Sí, está ahí. Mírala. ¿Ollal? Sí. Mala no parece, eh. Vamos a ver. Pues nada, aquí estamos triunfando con el amigo y el maestro David Amatreain. Y la novia que también nos ha sacado ya dos carpitas ya. Así que vamos a ver cómo acabamos el día. Pero vamos, de momento va muy bien. Así que nada, vamos a seguir. Bueno. Otra más. Scopes banana. Otra vez. Y anda ya por aquí, ya cerquita. No me sale ahora. Pues levanta si quieres un poco la caña. Y así la subes un poco. Ay, 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 ay. Un poco lo vio aquí. Ya, ay, ay, ay. Un poco lo vio aquí. Bien, ¿eh? Vamos a ver, chico, a ver, está el brazo ya. Sí, como también hay. Ahí lo demás tiene, ¿no? Sí. Pues nada, acabamos de echar la caña. Compañeros, ya habéis visto que ha sacado una y justo ha sido echar esta. Yo me había andado antes un toque y la había movido. Y bueno, la hemos echado y nada más echarla, ha llegado el barco aquí y ha arrancado esta otra vez. Así que, vamos a ver si sale. Bueno, seguida la mía, toma, otro doblete. A ver, ¿la ves o no? Va, el plomo también se te ha corrido mucho, ¿eh? Sí. Escuchad, si vienes te quito la, la, el alga. Continuamos para bingo. A ver si está ahí en las algas. No, si tú ya me llegas, ¿no? Se ha soltado. ¿Se ha soltado? Sí. Bueno, pues no pasa nada. No juegas. Bueno, mi segundo pez. Estos llevan ya unas cuantas, yo ya... Nada más que llevo dos. Pero bueno, otra que ha picado el melón, el banana me lo tienen olvidado. Así que, bueno, otra royal. Aquí va. Aquí va toda la ruta. Ahí va, la ruta. Ahí la marcha. Ahí va. Ahí va, ¿qué? Parece como que hay pesa que se me hace. Vamos a ver cómo le va. Una pérdida va a empate conmigo. Bueno, pues después de un buen rato, se ha ido el compañero y nos hemos quedado nosotros dos solos. He tenido un doblete de una común y una royal, una a un popá de melón y la otra a un popá de banana. Entonces, bueno, os voy a enseñar primero esta, que es la común, la que ha picado al popá de melón. Y luego, la royal. ¿Qué es esto de aquí? Así que nada, enseguida vamos a echarlas otra vez, que hemos parado para comer. Así que nada, enseguida os enseño cómo lo estoy montando, que tengo que aprovechar para cambiar anzuelos y demás. Acción. Bueno, ahora que tenemos las cañas fuera del agua, os voy a enseñar un poco qué estoy utilizando. Por un lado, vamos a meter ahora la caña de melón, que bueno, estoy pescando con un montaje del slip D, que bueno, ya os dejaré alguna foto por el Instagram o alguna historia, os las destacaré. Así que, bueno, este montaje me está yendo muy bien hoy. He tirado todas las picadas con él y ni se ha despuntado ni nada al ángel, así que voy a ir otra vez al agua. Un anzuelito del 6, atado con esta manera, para que se mueva el popá, y luego dos plomillos aquí, para que se quede a esta altura. Luego, por otro lado, ya que hemos sacado unas cuantas, vamos a dejar, por así decirlo, la del melón para entretenernos, y luego vamos a poner montajes ya un poco, por decirlo así, más gordos. Vamos a poner el escopés banana en snowman, equilibrado en un montaje de Ronnie Rigg y bueno, un anzuelo del 4, que también ha ido muy bien hoy. Mi compañero ha estado pescando con él, que se lo he dejado y lo ha ido muy bien. Y luego ya, para ver si sale la gorda gorda, he montado una bola de 24 de habanero Monster Crab, de 25, no de 24, y un popá de 16 en un Ronnie Rigg con un plomito. Esto, mi intención, es que se quede equilibrado o un poco levantado. Así que, vamos a ver si pica alguna gorda, esta la vamos a echar por ahí perdida, al punto donde estaba sacando la niña, los peces, y a ver si sale la gorda ahí en ese punto. Las otras las vamos a dejar ahí, a ver si sale algo, un poco más decente, pero esta es la que quiero principalmente que salga la gorda, en este montaje. ¡Para entrar! Esta no se vea... ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí tenéis otra del escopes banana. Creo que es así que hemos grabado la picada. Así que... Bueno, esta yo creo que es la más grande que he sacado hoy. Una royal... Y otra vez. Tiene el labio pocho. Sí. Pero vaya, vamos a echarla... Al agua, para que siga creciendo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que esta sí es la más grande de hoy. Así que, bueno, otra vez al Bananas Cupres. Así que, nada. Vamos a ver si la echamos. Bueno, ya está otra vez aquí liada. Otra vez esta vez el melón y ya para acabar la sesión que nos íbamos a ir ya enseguida a ver si nos dejan echar esta otra carpa. Que la voy a guardar aquí un segundo para hacer una fotillo los dos ahí. Y, bueno, así os enseñamos las dos ya de una vez. Así que, nada, ahí os la dejo. A ver si me pasa el relevo ahora en la orilla que antes hemos hecho al revés. Pues igual, tiempo. No, no. No, no. 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 Ya está un parque. Ya está un brazo. No, ya está. Ya está. Ya está. Es que esto no tiene que hacer nada de que te hagas. Corten, 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 corten. Corten, corten. Corten, corten. Corten, corten. Bueno, pues nada Al final ha sido este doblete Dos royales Y ya con esto nos despedimos ya de la sesión Porque estamos reventados Así que, bueno A hacer unas fotillos Y las vamos a echar